Bien, vamos directamente con la arrogancia del honor, tenemos que reunirnos con Farahuit en Stanwyth Ahora en un principio ya tenemos el Phil convocado y como veis ahora esto es lo que nosotros conquistamos en el capítulo 2 Y ahora vamos a utilizar para reunir a todas las tropas Ojo cuidado ya por el simple hecho de no me da buena espina, por el hecho de como se llama la misión más que nada, vale Ya el hecho de que se llame la arrogancia del honor no me trae buena espina, pero ojo cuidado Mira, sinceramente mientras no se mueran Jorn y Liuzgina, que dentro de cabeles tengo un poco de aprecio, estamos bien, vale Dicho esto, vamos para allá Vamos contra los Pictos Ojo cuidado, vale Nos puede costionar nada cualquier hombre, sabes, eso es lo malo Pero ok, venimos por aquí Y ahí estamos Ojo cuidado, vamos allá ¿Y los sajones? Los necesitamos para tomar la fortaleza Calma, Rishi prometió un ejército ¿Dónde están Jorn y Liuzgina? Liuzgina está al frente con 12 hombres de Jorn Vamos, los aliados sajones han llegado a Magnis, hay que partir Como esto cause Que se muera Liuzgina Porque Jorn no suele ir a las batallas, Liuzgina sí ¿Sabes? Como me dejen me cargo a Farabit como se muera, te lo digo en serio O sea, me la sopla muchísimo Pero ok, vamos allá Vamos allá, viaja a la zona de estacionamiento de Magnis Vamos allá ¿Qué haces? Vale Vamos por aquí ¿Viene o...? ¿O no? Creo que tendría que venir el pavo Y se ha quedado aquí pillado, míralo Venga, hombre Farabit Coge el otro caballo, no me fastidies Os veremos en el prado junto a la fortaleza Y trazaremos el plan Vale, o sea que da igual, no vamos a ir hablando Vale, pues perfecto, vamos para allá directamente Este plan no me convence A mí tampoco, sinceramente Pero bueno, Ivor, hasta aquí hemos llegado Vamos a desvelar toda la trama No creo que nos quede mucho más después de esto, sinceramente Después de todo, si lo pensáis Si viajamos a la zona de estacionamiento de Magnis Para ir con Lyugina Esto causará que luchemos directamente contra los Pictos Y con esto tendremos que darle una resolución a Halfdan No hemos encontrado pruebas porque tampoco Nos hemos puesto a investigar los campamentos Pero es que si hacemos un pulso de ánimos por allí No acabamos viendo nada Así que, ojo cuidado Sinceramente Y espero que no utilice el Phil más que nada Para volverse en contra de Halfdan Esperemos que salga bien Exactamente Los hombres de Farabit Perfecto Ha llegado antes, ¿sabes? El pavo Hoy vas a recuperar el honor Piensa en ello Hicimos mal en seguir a Ulf Pero rectificaremos siguiéndote a ti en este día Vale ¿Dónde está Lyugina? No puedo hablar Estos son los pavos que seguían a Ulf Y que... Aquí nuestro amigo Halfdan mató Así que bueno, vale Solo tenemos esto para atacar la fortaleza Lo pongo un poco, ¿eh? Molaría que obligatoriamente Estuviésemos obligados a perder ¿Sabes? Que nosotros nos adelantásemos Y llegado a un punto Perdiésemos Tendremos que decirle algo tipo Todo O Halfdan De nuevo en el campo de batalla Amigo Sí, Millar Igual que antaño ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días Mi palabra era ley Y la luz de mi gloria Iluminaba el mundo entero ¿Cómo osas hablar de esos días? Yo no hablaba con él, ¿eh? Como si significaran algo Para un traidor como tú ¿Quién te dijo nada? Mi vasallo sajón Es más leal que cualquiera En mi ejército Se lo dijo Halfdan Rishi Ese diablo lisonjero Lisonjero pero leal hasta el final Perros traicioneros Los dos Pero si yo estoy siguiendo No te he traicionado Estás enfermo Halfdan Ves traidores debajo de las pietras Y detrás de cada árbol ¿Enfermo? ¿Niegas que obrases a mis espaldas? Basta de discusiones Estamos a punto de librar una guerra Reservad vuestra furia Para el enemigo Ljubbina tiene razón Hay que luchar esta batalla Y ganar la guerra Ahora es lo único que importa Vamos allá Mirad Los pictos nos envían un mensaje Criacuervos, ven Convéncelos de la necesidad De rendirse con tu lengua afilada ¿Sabes? O sea Nosotros nos lo hemos traicionado Nos pidió Nos dio tremenda libertad Para hacerlo ¿Sabes? Fortaleza de magnitud Vale Es bastante amplia ¿Eh? Vale Negocio con el emisario picto Moraría Una rendición Creo que como tal No lo hemos tenido En ninguna de las sagas Y poder tenerlo Podría estar Muy Pero que muy guapo Y además Alguien estaba Con los pictos Si no me equivoco Y no recuerdo mal Podríamos saber ahora Quien es realmente El traicionero Dios Ahora es Halzan Que se ha vestido de otra forma Estaría bastante guapo ¿Eh? Pues parece así Que con esto Llegamos al final Que bonito va a ser esto No es nadie que conozcamos ¿No? Volved de inmediato A vuestro lado del muro Los romanos lo levantaron Para bloquearnos el paso Ellos ya no están Pero nosotros sí Vosotros también Pereceréis Con o sin muro Tenemos muchos más dioses Puede que solo tengamos un dios Pero superamos en aliados ¿Quién es ahora El legítimo rey de Nostumbría? Que jodido Que jodido Que jodido Eso no me lo esperaba Cuidado 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 Vamos Vale Uno fuera Colocan las escaleras ¿En serio? Macho Esta es Liuzina No, 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 no Arriba, arriba Pass, 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 pass Cuidado Liuzina arriba Liuzina arriba Macho Para de tirármela No, no, no Arriba, arriba, arriba No quiero que Liuzina se muera Sinceramente O sea, me dolería bastante Vale, tenemos que colocar las Eh, nos han dicho que coloquemos las Las escaleras Escaleras Cuidado Quieren quemarlo Colocan las escaleras Cuidado Tiene flecha Perfecto Pa, pa, pa Perfecto Ahora es un buen momento ¿Sabes? Cuidado No quiero esto aquí Sinceramente Ya Mola Mola los pictos, eh Que hay que decir Viva, eh Vale Viva Este fuera Macho, me están atacando Dos Dos flechas a la vez ¿Sabes? O sea Ojo, cuidado Que aquí Otro fuera Otro fuera Golpe, golpe, golpe Golpe, golpe, golpe Dos fuera Pisotón Esquiva las flechas Ese fuera Y quiero saber Que es realmente Vale Esto fuera Y ahora que es Colócalas esto Porque me dice Colócalas Pero que es Colócalas No entiendo que es No No entiendo muy bien Qué tengo que hacer Sinceramente Voy a atacar Varias veces No han parado Mira cuántos Cuántos hay aquí Tío Vale Toma Vaya Vaya hostia Me están dando No me toques Vale Fuera Fuera Vale Tiene que haber De alguna forma Ahora Acabo de ver Vale Eso Ahora sí Destruye la barra De refuerzo De la puerta O atraviesa las puertas Vale Vamos Venga Tiene sentido ¿Sabes? Tenía sentido Y yo no lo encontraba Claro Porque si estoy pensando En luchar Y matar a todo el mundo Vale Sigamos Que hemos perdido Aquí mucho tiempo Fuck 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 Vale Atraviesa las puertas Destruye la barra Vale Podemos venir por aquí En un principio Exactamente Podemos subir Ahora por aquí ¿Podemos entrar por aquí? No Fuck A ver Gente 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 Cuidado Si aquí tenemos arqueros Y estos son los que nos atacan Perfecto Fuera Estos hay que eliminarlos ¿Vale? Porque estos son los arqueros Que principalmente Nos hacen lo de los golpes Pizotón Vale Por aquí no hay nadie Vale Perfecto Perfecto Aquí ya no hay nadie más Podemos seguir ¿Eh? Podemos seguir entonces Vale Aquí hay alguien Subirá para atrás Perfecto Au Que me ha atacado Ah Que guay Quiero de nuevo Perfecto Fuck Vale Vamos a hacer esto otra vez Estos dos fuera Y aquí hay otro Ojo de la muerte Se llama ¿Sabes? Vale Ahora aquí ya no hay nadie más No me saques a más gente Porque no las hay ¿Sabes? Vale Perfecto 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 Eso ahí Baja Golpe No, 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 no Vale Hay que admitir Que este golpe Se vuelve muy espectacular Estos golpes Se vuelven muy espectacular Cuanto menos Ojo y cuidado Que no me tiren Ojo y cuidado Que no me tiren Vale Perfecto Venga, hombre La tontería De pararte los golpes Macho Vale Eso fuera Vale Corre Entra aquí dentro Que no te pueden atacar Vale Eso fuera Eso fuera Abrimos la puerta Venga gente Vamos, vamos, vamos Vale Vamos Fuck Me falló el golpe Perfecto Este golpe se va Aquí un golpe así Podría estar bien Ojo y cuidado Me curo Vale Perfecto No, esto se ha liado Vale Tengo que romper esto Eh Tengo esto Tengo esto Ahí está Ojo Perfecto Vamos Vale Disparo dos eslagones Para bajar el puente elevadizo Vale Eso debería romperlo Ojo Cuidado Necesito hacer Revolte este Hay demasiados enemigos Aquí Vale Recupero fuerzas Con esto Perfecto Y ahora creo Que debería empezar Debería empezar A conseguir Fuerzas O sea Adrenalina Por el simple hecho De que creo De que Tenemos que luchar Contra el rey No creo que lo luche Halfdan Así que ojo Cuidado Vale Ahí está Macho Este Perfecto Vamos ¿Dónde tengo que ir? Ah Al puente Coño No lo veía Uno es ese El otro Desde aquí No llego Desde aquí Vale Perfecto Perfecto Vale Mira Aquí está Farabit Perfecto Porque me acabo De poner Justamente En medio Chaval Vale Esto me lo puedo Quedar también Aquí está Halfdan Vamos Vamos directamente Sinceramente No me esperaba Me encantan Estas luchas Para empezar Y sinceramente No me esperaba Que fuera El rey Rigby El que El que Nos traicionase Perfecto Perfecto Vamos a matar Vamos a matar Aquí a todo Dios Vale Aquí Voy a Voy a tirar Esto Porque Hay muchos Enemigos Y nos va a venir Bien La nube De polvo Porque Nos va a ir Debilitando Ahí está Ahí está Todos muertos Que venga Que venga Que venga el rey Táiganme Al rey Sinceramente Vamos a por él Vamos a machacarlos Al final Ha dado un vuelco Con la tontería De que no era La Moira No era El Farabit Vale No ha muerto No ha muerto Y no luchamos Contra él En serio Porque con esto Completamos La fortaleza De magnis Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado La que se nos lía Uff Por Ragnar Por Halftan Dulce sabor De la victoria Y Rishi Derrotado ¿Sería él El motivo De mi desazón? ¿El traidor Del que sospeché Tanto tiempo? Ahorra saliva Halftan Rishi Podría estar vivo Ese cobarde Estará muerto Bajo un montón De nieve Poco importa El día No habrá terminado Hasta que no vea Su cadáver Hay que ser exhaustivos Eivor Vuela como el águila O Grazna Como el cuervo Ahí lo tenemos Farabit contra Rix Vio algo así ¿Más pictos? What? Ah que seguimos Con la lucha De repente Están aquí al lado ¿Sabes? Vale Defiende la fortaleza De Magnis Ojo Baja 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 Le doy No Quiero darle a eso Hombre Hostia Esto está guay O sea Es justamente La primera vez Como tal Que defendemos Es cierto que en Fortress Defendemos Pero los enemigos Pero los enemigos Ya están dentro ¿Sabes? Esto me mola Esto me está molando Bastante Vale Quiero ahora A esto No quería hacer nada Eso Pero venga Vale Si hay más de tres enemigos Va muy bien Ojo Cuidado Ah que no tengo Perfecto Pero soy el ariete Macho ¿Por qué me están atacando a mí? Que parecen tontos Tío Parecen tontísimos Me lanza aquí en medio A por ellos Y aquí no paran De salir enemigos Tío Dios El martillazo Que me acabo de llevar Perfecto Vale Ahora sí Ahora solo quedan estos Vale O sea Que tenemos que dejar A estos ¿No? Tenemos que dejar A estos aquí Porque parece Que tenemos que ir A por los otros Sí Porque como veis No paran de salir Así que venga Perfecto Quedamos justo En el momento bueno Mira Vamos a hacer así No quería hacer la S Pero vale Venga Estate quieto Cansinos Que son muy cansinos Tío Estos de la espada de fuego Pero parece Que los hemos repelido Joder Macho La intensidad De estos combates Me muera muchísimo Míralo A por él Está huyendo Hacia el norte Está herido ¿No? Por lo que parece Vamos Vamos Que os sigamos Chaval Ojo Ojo el parkour Que se viene Vamos Perfecto Perfecto Me gustaría Matarlo con Con la hoja Pero parece ser que no Pero puedo atacarlo Una vez Ahí está ¿Sabes? Para que se pare Más que nada Que no quiero perderlo Ven para acá Ven para acá Toma por saco Hoy te reunirás Con tus estilos Ay O sea Esto ¿Sabes? Para perseguir O sea Mola muchísimo Es una pena Porque ya no tenemos Lo anterior de esto De arrojar a la peña Pero anda que no Voy a cogerlo Con el lacito Y decir En te paga 200 metros ¿Sabes? Pero bueno Fiel consejera Ayúdame a regresar A York Permite a mi corazón Dejar de latir en casa No me quedan favores Que ofrecerte Rishi Pronto estarás En presencia De tu dios Pero No veo la luz Ni siento el calor Solo hay Una oscuridad De la Dora Una cueva La puerta helada De Hel Que te saluda ¿Qué? ¿Qué me espera allí Eivor? ¿Qué me espera? Eh La muerte del traidor Para un traidor necio En las historias Que se contaba Él era el héroe Un sajón Que amaba su patria Eso no podemos Recriminárselo No te falta razón Se acabaron Los reyes sajones Eivor Me he hartado De jugar A los títeres El destino De la comarca Depende solo De mi Vas a reclamar La corona Para ti Y la carga Que acarrea Si Pero no voy A reinar solo Mis amigos Y mis aliados Me ayudarán A mantenerme firme Dale En York Hablaremos De nuestra alianza Deja a este rey En su reino Invernal Perfecto Perfecto Ahora Yorkshire y York Forman un solo Condado Por decirlo así Una sola reunión Región Perdón Así que bastante bien No me esperaba Sinceramente Que Rigby Fuera el traidor Para nada Pero ok Tenemos una nueva misión De sangre Y lazos Voy a mirar Si es capítulo 4 O es capítulo 5 Pero por lo que parece Parece que hemos llegado Al final De la saga De la saga